Mientras el Voyager 2 se acerca al borde exterior de nuestro sistema solar y la nave Cassini comienza su aproximación final a la atmósfera de Saturno, los trabajadores de la fábrica de cohetes de United Launch Alliance se están preparando para la siguiente fase de la exploración espacial de Estados Unidos. Dentro de esta fábrica de cohetes tenemos 23, 24 misiones en actividad en cualquier punto del día. United Launch Alliance construye cohetes Atlas y Delta que tradicionalmente han llevado carga o misiones de ciencia robótica. Ahora estamos entrando más en el lado del vuelo espacial tripulado y regresando realmente los vuelos espaciales tripulados a suelo estadounidense. Y eso abre la puerta a los jóvenes ingenieros aeroespaciales y científicos para que comiencen a desarrollar hardware y sistemas para transportar a los astronautas hacia y desde el espacio. Henry Llanos, Voz de América.